Hola amigos del canal, me compre dos patos, patitos para los patarrillos, vamos a reproducir, cuando vas a comprar, no vas a comprar en la pareja de hembras, con los machos juntos, si vas a hacer, querés acá crías y de ahí viene la mala genética, patos, chicos, no salen buenos, tendrías que comprar de diferentes camadas, hembras, y así como los machos, y acá por ejemplo, acá lo tengo dos, puro machos son dos, no compre una pareja hembra y macho, no, son puro machos, estos son los patos que son los patos que son para engorretes, que están en la imagen, en el pidea. Y para el cuidado con el frío, en una cajita no puedes tener, en una cajita bien pequeña, ahí pasan la noche, calentitos, como esta cajita que no quiere publicidad, pero ahí están, ahí duermen, son pequeñitos, tranquilamente pasan la noche y de día los sacan ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!